N. Luego de permanecer mucho tiempo en el ensombrecido estanque de las ideas debido a que el segundo trimestre de la O.S. Fuerzonal desfalco por casi 190 millones de euros, Nintendo Company, revoluciona su propia industria con el lanzamiento de la nueva Nintendo SW-IC-HT, recuperando no solo la pérdida del primer trimestre, sino marcando récord de venta, con MS de 4,7 millones de consolas vendidas, la nueva consola abarca dos conceptos a la vez estructura fija y portil, La idea nace de la tesitura de tener que abandonar una partida de manera prolongada cuando no EST es en casa, mientras que el jugador que ese se encuentra en el hogar no tiene por qué prescindir de la comodidad de una gran pantalla, afirman su creadores. Nintendo Switch tiene dos palancas de mando, uno en cada lateral de la consola que acoplados al soporte funcionan como único mando y por separado conforman dos mandos individuales totalmente funcionales. En el modo individual, se pueden conectar hasta 8 consolas para partida en multijugador, mientras que de manera online es necesario suscribirse el servicio online de Nintendo Switch, para jugar con otros jugadores o con usuarios de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!